Si yo te quiero de noche y tú me quieres de día Que tú te has huerto loco y yo soy loca perdida Si tú no tienes dinero y yo no tengo los reales ¿Qué vamos a hacer se entraña con tan grandes capitales? Bergamela solar Si somos uno del otro ¿Quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No tienes fin ni principio ni bien como ni por qué Tú eres harto y yo bajita, tú eres rubi y yo no sé Tú de Sevilla, la llana y yo de Puerto Real Que no tienes la que ver El color y la estatura con las cosas del querer Si tú me quieres de noche y yo te quiero de día Si yo bebo de tu boca y tú bebes de la mía Si el aire que tú respiras es el que estoy respirando Que nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo Lo nuestro tiene que ser Aunque entre el uno y el otro Levante en una pared Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No tienes fin ni principio ni tiempo ni por qué Tú eres harto y yo bajita, tú eres rubi y yo no sé Tú de Sevilla, la llana y yo de Puerto Real Que no tienen la que ver El color y la estatura con las cosas del querer El color y la estatura con las cosas del querer 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 Querer Aplausos Aplausos